Tiene una de las bolsas en el club Vamos a... ¿Puedes comprar el alza? ¿Puedes comprar el alza? Ok mamá, vamos a comprar el alza ¿Puedes comprar el alza? ¡Tiene el alza! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es tu primer alza! ¡Pretty! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Hasta la camión! ¡Mira! ¡Que el alza! ¡Pues a 29! ¡Basquetaje? ¡Basquetaje? ¡Basquetaje! ¡Hasta la camión! ¡Azán! ¡Waah! ¿Dónde estás? ¿De aquí? ¿Has ya terminado con el perro? ¿Dónde está? ¡Bien, yo tengo uno! ¡Dame! ¡Bien, no te voy a hacer! ¡Bien, eres en el río! ¿Quién eres? ¡A un otro! ¿Este? ¿Qué es este? ¡No, no! ¡Bien, estás aquí! ¡No, no estás! ¡No, no estás! ¡No, no, no! ¿No estás haciendo eso? ¿No? ¿Ese es mío? ¿Ese? Ok. ¿Como? 10 tickets. Oh, look, she got 15. Wow, you want 9 tickets. 9. Jasmine. Oh, there you are. Hi, Romeo. Oh, she got 50. No way. Dang, that's been lucky for her, because it's her birthday. She got 50 tickets. You got nothing? No. Come on, let me park. Let me park. I'll come to the sky, first. Come on, get it. Okay, I got it. Woo! 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 i don't want this thing i want it one of those muddles oh no are you gonna try again oh okay oh no oh no you get oh you got two you don't want those it's okay what do you want to do yes oh you just get them there you made it i know oh go ahead it's up there get it get it oh you got 10 that's okay wow you're close to getting the 200. i don't know how to reach them hold on i don't know how to reach them it's okay we got the jackpot come on oh oh i'm not getting a lot of jackpots today i don't know how to reach them 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 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear mia happy birthday to you i don't know how to reach them happy birthday to them ¿Sinan? ¿Ya? ¿O es esto qué viene? No, puedes cantar más. No, cantarás por la próxima. ¿Tienes? ¿Quieres? ¿Te gusta? Mira, está dispoliendo. ¡Wow! Ohhhhhhh ¿Se ha de la oración? ¡Oh no! ¿Puedes poner agua en esta? ¡Vamos a la venta! ¡Ahem! No es una oportunidad. ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Quieres ver este video en tu canal? ¿Vamos a poner un video en el canal? ¿Vamos a poner un video en el video? ¿Quién es que se hacía? ¿Qué es eso? ¡Uy! Es que es tu nombre. ¡Adiós! ¡Masas! 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 ¡Hasta la recortación! ¡Presa la recortación! ¡Opera! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Oh! ¡Claro! ¿Claro? ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¿Can I have one of those? ¡No! ¡Let me hold the colors! ¡Thank you guys! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Abre el otro! es lo que le gusta es lo que le gusta es abrir los regalos what's this one wow baby shark she's telling us what they are before she opens it she don't know about the big one but she's not going to know what it is because it has to get built just like in a box wow baby shark do 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 baby shark a box a box a box what is it what is it don't look at it we have to open it we have to open it you look at your clothes wow wow y tu baby y esto y un big kitchen pero lo tenemos que armar we have to build her kitchen wow my my big housework look at the shark the shark get the shark it's great we'll let it in the car die cleanup by your good on the bottom i want to see you back yeah yeah y Gracias.